¡Ay, teléfono! El presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento se renunciará en torno a la intervención de nuestro hermano Recedil García, por acá nos habla Luis Manuel González, director de nuestro Ciudadanos. Y las familias ya han comenzado a escuchar un poco. A la mayoría de discusión de esos hechos que yo salí en la CIA. A esos hechos, la doctora Gisela CIA, que pondrá la parte jurídica de esta discusión, es, por tanto, desde el departamento, la disidiana y pronta libertad de este ciudadano, quien viene siendo acopilado de manera permanente en una fuerza judicial y criminalista. La ciudad de la Comisión de Defensa del Parlamento. De la señora Gisela Sáenz. La ciudad de la Comisión de Defensa del Parlamento. Bueno, lo que dice la doctora, para los que la escuchan, que estábamos tratando pruebas y además exhortando al gobierno nacional a la exigencia de la pronta liberación de la violencia de la policía, que está justamente encarcelado. Bueno, lo que pasa es que no puedo decirle mucho porque acá hay cámaras, y no pueden interromper la transmisión de las demás cámaras. ¿A qué lo llamo? Entonces no puedo interromper la transmisión, pero que es que les comento todo lo que está pasando acá. Hay dos diputados que sucedían entre el Parlamento del Sur, Edgar Saldano, presidente de la Comisión de Defensa, de la Comisión de Defensa, y le digo a ese y otros diputados, ¿no? Entonces se están recibiendo la liberación de los señes, que por cierto, cuando en casa, en casa por cárcel, se les emitió un orden de captura, cosa que fue en contra de todo. Y pues la doctora, que está dando la declaración, que por cierto, la vamos a editar para que ustedes puedan, porque aquí en el audio, lo que están diciendo acá. Esta situación se convierte en el Parlamento Nacional, acá en la Asamblea de la Asamblea de Venezuela, todos los medios están abocados al caso de la Asamblea de Venezuela, donde próximamente la defensa en familia es que tenemos un documento al Parlamento Nacional para exigir la liberación, este... Sí, la doctora está mencionando que, bueno, se están haciendo todos los procedimientos legales, en la que el ciudadano no lo ha culminado, ha culminado, si quieren, yo puedo, entonces, indicar a la doctora y que ella nos comente más o menos lo que es lo que se está haciendo. Doctora, ¿qué es para que nos indique que era lo que usted mencionaba, porque no se me sabía bien para Pelicón? Bueno, el motivo de mi comparecencia en el Parlamento en el día de hoy es por la situación, es por la situación política que presenta José Luis García debido a que opinó en cuanto a la... Gracias.